5 maneras de que tu mujer te deje ver televisión 1. Dormirla con cloroformo Mi amor, mi amor, me tenéis que acompañar Tengo que ir a comprar unos zapatos para el niño y otros para ti Porque mira como estás con eso Bueno y también... 2. Descuento para el spa 3. Sobornar a un hijo Hijo, si lloras bien Fuerte, te regalo esta paleta ¡Mamá! 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 4. Arreglarle una cita con su madre ¿Suegra? Sí, ¿cómo está tanto a tiempo? ¿Estamos esperando con Katy cuando nos viene a visitar? Sí, la extrañamos muchísimo Le paso con ella así arreglar los detalles 5. Hipnotizarla No quieres salir Quieres quedarte aquí conmigo mirando televisión A mi aplauso Serás feliz ¡Oh, mithe ll cod interests! ¡Xamá! ¡Nos vemos! ¡Vamos! genauso ¡Suegra!